Sí, buen día Daniel, buen día a toda tu audiencia. Es verdad, como decía, un poco está descontrolado el tema, porque ya después casi ya de tres años de prevenciones, infracciones, controles, y haciendo las coberturas por las escuelas, todas esas cosas, aparentemente han dado resultado a media. Entonces estamos viendo la otra forma de seguir con la prevención, pero también de hacer los controles que corresponden. Y en cuanto a las licencias, bueno, no se cumplen tampoco bien, porque el tema que quiere sacar la licencia, cree que en un día la hace y no es así. Tienen que tener en cuenta que tienen, por lo menos para los carnets profesionales, tienen los antecedentes que tienen que conseguirlo. Después es el tema del médico, el curso y la prueba de manejo. O sea, en realidad estos cursos tendrían que ser una semana completa, de lunes a viernes. Y teniendo en cuenta que la gente también, es imposible que concurra toda la semana, pero ellos tendrían que hacerlo en tiempo y forma, con tiempo prudencial, para que no se entorpezca el tema de la entrega de las licencias, porque no es tan fácil ir, buscar los antecedentes. La policía demora un tiempo y bueno, todo eso tienen que tener en cuenta ellos. O sea, que ya dos meses antes de, más de lo que ya tuvieron, las licencias profesionales saben cómo son los temas de los trámites. Así que hay que recomendarles todo eso, bueno, hay una serie de cosas que yo te comentaba recién afuera del aire, que hay que hacerlo, porque no se puede seguir de esta manera. O sea, como te decía, agarró la modalidad, ahora de ir directamente tomando de la botella, desde el pico de la botella y manejando y sin casco, eso no se puede permitir en ninguna parte del país. Así que estoy planificando ya, terminando ya con el tema de la gente, para los controles y que se va a hacer todos los días, ¿no? Ya no hay horario, ya no se puede permitir esto. Bueno, justamente, don Héctor, por ahí se ve también que gente o menores de edad andan con moto prácticamente sin luz durante la noche, ¿no? Sí, menor de edad y sin la medida de seguridad, es como decís vos, se ve y la gente reclama, los automovilistas, porque después el problema capaz que lo tiene un tercero y nada que ver, entonces hay que ser consciente de este tema, cómo se debe circular por las calles de Cafayato, por cualquier parte del país. Entonces, cuando yo digo, y esto no nace de mí, esto hay que hacer cumplir una ley de tránsito en la cual muchos no la cumplen. Entonces, cuando hace dos semanas atrás se hizo un control y fueron menores de edad de 13 años, de 15 años, y algunos pagan la multa y siguen con la misma modalidad. O sea, cuando yo hablo con los padres, me dicen, sí, no vamos a cumplir, no se preocupen, y después resulta que pasa lo mismo. Entonces, yo no puedo permitir del lugar donde yo estoy dirigiendo la parte de tránsito que vuelvan a suceder estas cosas, porque después los lamentos ya va a ser tarde, ¿no? Bueno, Héctor, si quiero aprobar a nivel provincial la tolerancia cero, que justamente va a tratar un poco de apalear este tema, en cual la gente no tiene que consumir alcohol, ¿cree que esto también va a beneficiar un poco a estos controles? Hay distintas versiones, a mi modo de ver, no sé si sería lo más seguro, lo que en realidad va a dar para que digan que se merma el tema de siniestros viales, pero bueno, yo creo que lo están trabajando los senadores, los diputados, y cuando salga la ley, no sé si yo lo haría, digo, yo hablo, esto es personal mío, después depende del intendente, los concejales, de otras autoridades que están a otro nivel, pero yo creo que con una buena prevención acá es un lugar chico, yo me refiero siempre a Cafayate, ¿no? Es un lugar chico donde todavía se pueden hacer los controles, donde no hay mucha cantidad de vehículos que circulan por acá, y sin motocicleta, ¿no? Porque es lo que más hay, pero, digo, haciendo una buena concientización, se puede lograr, digo, de otra forma, ¿no? En prevención, llegando a las escuelas, como siempre nosotros vamos a las escuelas, hacemos el tema de las prevenciones, porque son los chicos que ya prácticamente salen a la vía pública a conducir, y bueno, es bueno que estén empapados en el tema, ¿no? Y además son los que a los padres les dicen ellos, mira, papá, en esta edad no manejé, o yo no subo al auto, son los que quizás más controlan la situación. Pero, bueno, habría que esperar, digo, una ley que se está tratando en la capital, y bueno, en algún momento seguramente va a salir con sus contras, con sus aprobaciones, pero habría que ver si después lo extienden por toda la provincia, ¿no? Yo sé que hay muchos accidentes, en Salta hace poquito, bueno, todos los días se está viendo, ¿no? Y acá también, no digo que no hay acá, pero por el control que se hace, y bueno, que en definitiva, prevenir los accidentes, pero salvando vidas, porque si uno no haría el trabajo que está haciendo acá en tránsito, creo que sería más problemático el tema, ¿no? Y bueno, habría que esperar a ver qué es lo que pasa, como te digo, y nosotros siempre estamos en la calle, haciendo las prevenciones, más que nada, digo, cuando ya esto supera, o sea, tampoco no puede ser siempre prevención, y decirle, mire, usted debe circular de esta manera, por favor, en el caso le pido, por favor, le imploro, porque entonces ya el otro tema es ya llegarle con el tema de la infracción, porque no, no queda otra, porque aparentemente algunos entienden, yo no digo que son todos, pero algunos entendieron, de verdad entendieron cómo el tema de la prevención, cómo deben circular, que los hijos menos no deben salir a la calle en esa situación, y bueno, y hay muchos otros que no entendieron cómo el tema, ¿no? Bueno, Héctor, el tema de las multas, la entrada de los carnets a nivel nacional, ¿se han incrementado con lo que se venía cobrando? Bueno, sí, se ha incrementado un poco más, porque en realidad es un poco más costoso el tema desde el carnet nacional al carnet municipal, de todas maneras tiene sus beneficios, porque con este carnet vos podés ir a los países limítrofes, viajar por toda la República Argentina sin ningún problema, porque el carnet municipal hasta hace poco ya entró a ser cuestionado, porque es el carnet municipal, y es inviolable además el carnet nacional, así que tiene sus ventajas, y bueno, pasa que el costo para acá quizás sea un poco alto, pero bueno, en toda la provincia, o en toda la Argentina están cobrando más o menos los mismos aranceles, ¿no? Bueno, Héctor, desearle todas las horas de trabajo, sabemos que es un poco difícil, pero bueno, se sigue trabajando para que la gente, más que nada, entre en conciencia para el bien de cada uno de ellos, ¿no? Sí, es complicado, Daniel, vos sabés cómo es el tema, vos que siempre andás en la calle, que siempre estás colaborando con la dirección de tránsito, y la otra cosita que te quería decir, que estamos trabajando con los temas de los remis, que también ya pasaron por recaudación fiscal, algunos se actualizaron, otros no, y hay muchas quejas, ¿no?, hablando de remiseros, porque en Alvarado también, este, si no están en doble fila, están peleando entre ellos, hacen el servicio acá, que a partir de este sábado, y les digo para que sepan, ¿no?, a partir de sábado va a empezar el control para los remiseros, TASI y remis, y hay una sola remisera que se está poniendo al día con el tema de la verificación técnica, el seguro, la licencia, la medida de seguridad, y todo eso, bueno, y la que no fueron, bueno, se harán cargo de las inflaciones, porque ya más plazos no se pueda, siempre quiero terminar la temporada ordenado, para que trabajemos en la calle, ya viene la temporada alta, y de nuevo pasa la temporada baja, la temporada alta, la media, la invierno, y nunca se logra ordenar todo este tema, así que una de las tres remiseras ya fue, está prácticamente al día, tiene plazo hasta el día viernes de esta semana, para terminar con la verificación técnica, pues eso lo tienen que hacer en Salta Capital, y bueno, a partir de ahí ya estarán listos para circular, están trabajando, pero bueno, van a tener que trabajar en condiciones, y para las otras remiseras que no fueron, también que sepan que el fin de semana empiezan los controles para ellos también. Muchas gracias. No, gracias Daniel, hasta luego. Gracias.